Buenos días, Leti y Diego a la audiencia. Así mismo, nosotros nos encontramos sobre la calle Palma, esquina Caballero. Y esto es algo insólito, ¿verdad? Que no haya cables aéreos, por lo menos en este tramo. Porque hicimos un recorrido rápido sobre la calle Palma. Desde Caballero hasta Iturbe, unos 100 metros, cerca de 100 metros aproximadamente, no hay cables aéreos. Pero algo que me llama la atención, por lo menos en la vereda sobre la calle Palma, entre Caballero y Iturbe, no se rompió la vereda. O sea, a simple vista pareciera ser que no se rompió, pero ya no hay cables en este tramo. En otro tramo, sin embargo, las veredas ya están rotas. Se están colocando estos caños o estos registros donde van a ir los cables de la ANDE y también cables de telefonía, ¿verdad? Señales débiles, le llaman, en estos ductos o en estos registros o en estos caños de plástico que tienen una profundidad, según estuvimos averiguando, de 80 a 90 centímetros de profundidad y 60 centímetros aproximadamente de ancho. En estos caños que ustedes ven en imágenes van a ir estos cables de la ANDE y de los servicios de telefonía. Acá, por ejemplo, ya se rompió la vereda, pero el cableado aéreo continúa. Sin embargo, del otro lado de la vereda no se rompió la vereda, pero ya ha desaparecido el cableado aéreo. Recordemos que esto va a requerir una inversión de más de 3 mil millones de guaraníes, 3 mil 400 millones de guaraníes. Son 15 cuadras, desde la calle México hasta la calle Hernandarias. Son tres consorcios, las empresas que se encargan del cableado subterráneo. Esto en el marco de un proyecto que se llama Palma Brilla, de manera conjunta entre el gobierno y la municipalidad de Asunción. Y esto arrancó en los primeros días de este mes y en teoría debe ser entregada la obra el 20 de noviembre próximo. Esto dependiendo también si hay o no precipitaciones, porque generalmente cuando hay precipitaciones, cuando hay muchas lluvias, los trabajos se retrasan. Esperemos que la madre natura se comporte con nosotros y podamos ver una calle Palma sin cables aéreos que sin lugar a dudas no lucen en una ciudad. Es algo bastante llamativo no ver cables, por ejemplo, a través de esta imagen ustedes pueden apreciar, por lo menos en esta cuadra, reiteramos, desde Caballero hasta Iturbe no hay cableado aéreo. Es bastante lindo, luce bastante bien, es llamativo. Y bueno, este es un plan piloto, es un proyecto que inicia este gobierno y vamos a ver si esto se replica sobre otras calles del microcentro o de nuestra ciudad capital, Diego Leti. La gran pregunta que todos nos hacemos también, y bueno, estuve leyendo también a través de las redes sociales lo que ocurrió, por ejemplo, en la costanera, la costanera norte, donde se robaron estos cables subterráneos y que dejó sin luz la parte de la costanera. Esperemos que esto no ocurra aquí sobre la calle Palma porque los muchachos, amigos de lo ajenos, acostumbran a robar cables últimamente. Claro, además hay que decir que en teoría, según los técnicos, es más segura también la transmisión de la energía de esta manera, con lo cual también es importante, de verdad que los cables estén protegidos para que sea menos frecuente el tema de cortes por motivos de viento y demás. Así que interesante el trabajo que se está haciendo, también es interesante ver que terminaron rápido esta primera parte y tenemos entendido que tampoco fue muy traumático, digamos, para los frentistas que siempre están preocupados ahí en calle Palma con cualquier situación que se pueda dar. Poco movimiento hasta ahora, Claudio, en esta mañana fría también, ¿verdad? ¿Cómo está la calle? Bueno, por lo menos en esta parte de la calle Palma no hay tanta circulación de vehículos, por lo menos a estas horas no hay tanto movimiento. Vamos a ver en el transcurso del día cómo se comporta, ¿verdad? Y lo que decías también con relación a estos trabajos de cableado subterráneo, tengo entendido que se trabajó de manera coordinada con los frentistas para que los trabajos se realicen en parte. Por ejemplo, cuando hay mucha actividad comercial paran los trabajos y en teoría se tendría que trabajar de noche, de madrugada, incluso para aquilizar los trabajos y que no afecten de sobremanera al comercio, a los comerciantes ubicados sobre la calle Palma. Qué lindo va a ser en esta Navidad si el trabajo está terminado y calle Palma en realidad maniscal estiga arriba y ahí esté decorada y esté ya sin esa molesta. Maraña, la maraña de cables. Una locura. Mira, cómo ya cambió la fachada, ¿verdad? De este pequeño tramo que ya está intervenido, que ya no tiene cables ahí por afuera, van todos por... Cables subterráneos que nosotros festejamos como una gran cosa, ¿verdad? Pero que hace tiempo nuestra ciudad tendría que haber ofrecido eso, ¿verdad? No. 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 Gracias por ver el video.